A través de redes sociales desde el lunes 29 de octubre circulan videos de una mujer desnuda que se pasea por sitios emblemáticos de la capital queretana como el acueducto, el tanque de agua, la Alameda, la famosa taquería de la Kelaguetza de Avenida Constituyentes y algunas calles de la ciudad. Fotos, redes sociales Fotos, redes sociales Fotos, redes sociales Usuarios de Twitter la identifican como Arroba María. Webcam, en cuya cuenta se lee que es modelo exhibicionista con cuatro años en el ambiente. Los videos muestran a la modelo bajar de un automóvil vistiendo solo con una tanga, botas negras y sonriente saludando a quien se encuentra en su camino. Luego de que estos videos se hicieran virales, una vez dada a conocer la identidad de la mujer, su cuenta fue dada de baja. ¡Gracias!